En lo corrido de este año, 105 mujeres embarazadas murieron en el país tras contagiarse con coronavirus, una cifra preocupante debido a que no solo arriesgan su vida, sino la del bebé. Las autoridades reiteraron la importancia de vacunarse. Son 26 madres gestantes las que han fallecido por COVID-19 este año en Bogotá, una cifra preocupante que tiene en alerta a las autoridades sanitarias, y especialmente porque las mujeres embarazadas no están atendiendo el llamado del plan de vacunación. Estamos esperando alrededor de 30 mil mujeres en embarazo en la ciudad de Bogotá que todavía faltan por vacunar. Ya hemos vacunado algo menos de 10 mil. Necesitamos que se vacunen porque el COVID le da a las embarazadas y les da en forma grave. Hemos tenido muertes de mujeres embarazadas en la ciudad de Bogotá por COVID-19. Y es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, la cifra de mortalidad de madres gestantes en el país ha duplicado los fallecimientos ocurridos el año anterior. Encontramos que en Colombia se han muerto 105 mujeres embarazadas en el año 2021 por COVID-19. Y en Bogotá, 26 muertes maternas confirmadas por COVID-19, con un agravante. Para ayer, había 99 muertes maternas en estudio. Si de la mortalidad materna la mitad es por COVID-19, esas 99 muertes maternas en estudio, que ya ocurrieron las muertes pero que no las hemos clasificado, van a darnos unas cifras adicionales. Probablemente la mitad de esos casos van a ser también por el virus del COVID-19. El biológico no tiene ningún riesgo para la madre o el bebé. Por esta razón, es fundamental inmunizarse. Recuerden que se debe aplicar a partir del primer trimestre, o sea, durante los tres primeros meses no. Pero a partir del cuarto mes de embarazo y hasta los 40 días de posparto, se deben vacunar. En seis puntos de la ciudad, las madres gestantes podrán recibir, además de la vacuna, atención preferencial relacionada con su etapa de embarazo. Pero usted puede asistir a cualquiera de los puntos habilitados que hay en toda la ciudad.